Buenas noches a todos Lo bailamos todo acá en el estudio Bailamos todo en casa Y lo bailamos en casa, dice así Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Dice así ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios ¿Quién con su cariño mata tu tristeza? Quería saber algo de ti Y sin querer, sí, sí, estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven amor, sí, sí, aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Y sigue así Lo bailamos en casa también Para toda la gente de Sanagasa Así Para vos Para vos, José Dice así Ángel Nieto De Sanagasa Ven aquí vamos a Capitán Son Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas ¡Ay, no más! ¡Y ahí llegamos!